El programa Puntos de Cultura de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud anunció los 22 proyectos seleccionados para contar con un fondo para el desarrollo de proyectos culturales durante el próximo año 2022. Se estarán financiando estas iniciativas, de las cuales uno será en la zona sur, el cual estará a cargo del colectivo Trincheras Expresión Artística en San Isidro de El General, con el proyecto Tercera Temporada Producciones en Crudo. Cabe indicar que Puntos de Cultura se caracteriza por generar condiciones para el ejercicio de los derechos culturales de las personas mediante el quehacer de las organizaciones socioculturales y de las comunidades con las que trabajan. Además, busca generar intercambios y espacios de formación conjunta para mejorar las capacidades de gestión de las organizaciones socioculturales del país. En el 2021, financió tres proyectos en la zona. Se trata de la Asociación Montaña Verde con el tercer encuentro Arte del Sur, la Fuerza Organizacional Empresarial con el proyecto de Costa Rica Coopera y la Asociación Cultural y Bien Social de Mollejones de Platanares en Pérez Celedón con el proyecto de apropiación y fortalecimiento para el Festival Cultural del Maíz Mollejones 2021.